La economía del país está en quiebra y la única salida a la crisis tiene que ser a través de elecciones transparentes, dijo Emilio Jarkín, presidente de Cooperativa de Taxi y miembro de la nueva fuerza política denominada Centro de Derecha Nicaragua Avanza. Esta economía está en quiebra, esta economía, acordate que no solamente las oposiciones son los que trabajan, también ellos, hay mucha gente del Frente Sandinista que son empresarios y que la están viendo a palito, pues sus negocios están en crisis y me imagino que hay una gran presión al interno del partido, que tiene que haber una solución, una salida de este país y nadie quiere guerra tampoco, por ahí andan sonando unos loquitos con unas maracas haciendo que quieren que este país sonara, volviéramos a lo mismo, pero no es viable, porque el que llega por las armas quiere quedarse por sus fusiles, entonces no es viable, la única salida tiene que ser de una manera cívica a través de unas elecciones transparentes, observadas y que la población misma salga a votar masivamente, si dice que somos 6, 7 millones que salgan a votar 3 millones, si Daniel se puede robar 400 mil votos pero no se va a llevar el resto, con una montaña de votos se va a demostrar su debilidad, porque Daniel ha tenido gente y tuvo, pero es un gobierno que se gastó como partido, pues está desgastado, el maltrato, hay una historia larga, hacia los trabajadores, hacia el comerciante, hacia el dueño de propiedades que les confiscara, a los viejitos que en el seguro social les quitaron lo que ellos se ganaron, lo que ellos tenían ahorrado para su vejez, se lo redujeron, una serie de cosas que hay un resentimiento social de la población que es bastante inmensa. No vamos a hablar de guerra porque te digo que es difícil, son locuras, nadie va a chinear quién va a financiar el fusil, quién va a cargar el fusil, quién va a poner los muertos, esa es otra cosa, entonces no podemos estar hablando de guerra. Vamos a hablar de que tiene que haber unas elecciones libres y transparentes, bien observadas y que esta población salga a votar y que esta población cuide su voto. No hacer que ya votaste y te fuiste a tu casa a dormir, no, hay que estar activo, porque este voto de esta vez no puede ser un fraude electoral, este voto tiene que contarse cabalmente el primer voto hasta los 350 que dicen, verá, el Consejo Supremo Electoral tiene registrado por cada junta receptora de voto. No como esta vez pasada, yo te lo digo aquí francamente, esos mismos muchachos que andan luchando de azul y blanco votaron hasta cinco veces, porque he platicado con ellos y me contaron, ahora bien arrepentidos lo que hicieron, se prestaron al juego, o sea, crearon su propio cuchillo político, ya, o bien resentidos, hay personas que votaron cinco o cuatro veces, anduvieron haciéndole el fraude electoral, el apoyo al comandante, pero hoy en día están resentidos, están arrepentidos de haber cometido ese grave error de ingenuidad política de ser joven. Para Noticias 12, Castalia Zapata.